Bueno, vamos a ver qué está pasando con este incendio aquí en La Martinique, en la privada Olimpo. Jorge Hernández, mi compañero en la línea telefónica, ya está ahí. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernández. Estamos efectivamente con La Martinique. A ver, perdón, 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 de nuevo, Jorge, para escucharte bien. Estamos aquí en la privada Olimpo, en la colonia La Martinique, donde se registra, pues, lo que parece un incendio al interior de una llantera. Bueno, déjame mencionar que también están sacando aquí a las personas que tienen hijos pequeños en guarderías. Hay un kinder ahí, ¿no? ¿Cuándo? Hay un kinder aquí a la vuelta. Sí, es en la privada Olimpo, a una cuadra de La San Sebastián y de la calle La Toto de Carvajal. Está prácticamente en la esquina. Vemos aquí las afectaciones a simple vista en lo que viene siendo una gimnasia, como que un tipo, un gimnasio que está aquí en la colonia, Arnoldo. Se ve que tiene daños al interior del negocio, ¿verdad? Pero entonces el incendio surge en la llantera. Sí. Ahí también hay un negocio de laminado y de pintura, San Román. Sí, y está prácticamente ahorita los bomberos están apagando el fuego que hace unos 20 minutos alcanzaba a observarse en gran parte de la ciudad, como si estuviera en una zona lejana, como a la salida de San Pancho. Pero el incendio fue más céntrico de lo que esperábamos, Arnoldo. Ahorita acabamos de llegar al lugar. Vamos a recabar un poco más de testimonios. ¿Sabiste la columna de humo desde lejos antes de llegar? ¿No pensabas que fuera aquí tan cerca de la Martínica, cerca de la oficina? Yo la hacía para Torreslanda, Arnoldo, para la salida de San Pancho, pero fue más el reporte que ya confirmaron acá, en la colonia de la Martínica. Ahorita hay personas que están llegando al lugar con preocupación, evidentemente, porque sus hijos están todavía con... ¿Fue evacuado el kinder, Jorge? Sí, están evacuados los alumnos, Arnoldo. ¿Están en la calle los niños? Sí, estoy en un extremo. Voy a acercarme del lado de los kinder, pero nos están mandando a los padres de familia para allá. Vamos a ver. ¿No puedes hacer una transmisión por Facebook Live y te cachamos? Sí, voy a empezar a transmitir. Denme chance. Hacemos un corte contigo para que puedas prepararte y transmitirnos las imágenes en vivo, ¿no? Por favor. Estamos aquí al pente. Bueno, vamos a cortar a Jorge, regresamos en un momento. Esto que le informamos está aquí ocurriendo junto al malecón del río, un poco antes de llegar a la calle Olimpo. Me imagino, por las referencias que me da Jorge, aquí atrás de donde está el estudio de Zona Franca, en San Sebastián, esquina con San Cristóbal. La privada Olimpo hace también esquina con San Cristóbal. Y bueno, no sabemos bien, dice Jorge, una empresa llantera. No tengo, no recuerdo la empresa llantera. Recuerdo una empresa de terminados para coches, de laminados y de restauración de vehículos. Y justamente ahí al lado hay un kinder, un kinder. Vamos, tenemos imágenes. Hacemos un corte en lo que...